A Chvetkovic, lo vemos a Cone, lo vemos al número 17 José Nogués, el número 5 Carles Vivia y el número 19 Nogueol. Esos son los 5 que ha elegido Pérez Joel, entrenador del equipo de Club Barón Sexto, Almanza con Afanión y ya la primera opción ofensiva será para el equipo visitante. Al equipo de Almanza recibe Cone, lo defiende ahí Sammy Leraki, la deja para Noguerol, otra vez para Cone, se mete Cone, canasta, canasta para el equipo de Almanza que arranca ganando 2 a 0. Sí, un buen movimiento en poste bajo y bueno ha finalizado muy bien. Atentos a la zona 2-1-2 con la que planta en este momento Almanza a Canoe y que ha hecho perder el valor. Exactamente lo que te iba a decir, que una defensa zonal te pierde en un buen momento y hace que te desconcentres, dices como atacó esto y hace que pierdas el valor. Sí, ha sido un poquito factor sorpresa esa primera jugada. Ahí la tiene Noguerol para el equipo del Club Barón Sexto, Almanza con Afanión. Recibe Cone, hace fuera para Chvetkovic. Chvetkovic, vivía arriba, no llegaba ni con una escalera. Chvetkovic y se da balón para el equipo del ZTR Alcanoe. Sí, ha intentado buscar ahí cerca del aro donde se hace muy grande el jugador de Almanza, donde es un jugador importante, máximo anotador y un auténtico gladiador. Ahí la juega Dani de la Rúa. Creo que también está sentido en el equipo de ZTR Alcanoe, Alberto Martín. Con su problema de los isquios. Ahí está, la bomba de de la Rúa para empatar el partido en 2 a 8.52 del final del primer cuarto. Chvetkovic recibe, vivía. Ahora la juega Noguerol, vivía. Chvetkovic, el tiro, no. Hay falta en ataque de Nogues, indicada por el árbitro del partido. Será balón para el ZTR Alcanoe. Sí, intentó ir a por el rebote ofensivo, pero empujó claramente a Miguel González y bueno, eso causó la falta en ataque en el rebote. Ahí la juega de la Rúa ante la defensa de Noguerol. Cruza la mitad de cancha el candelano del Real Madrid. Ahí la tiene Dani de la Rúa. Daniel Clark. Ahí buscaba el pase para Sammy Leraki. Hay falta de Coné sobre el jugador Leraki. Dice Coné, a mí, a mí. No se la creía, ¿no? No. Dijo Luchacone, el americano. Ahí pone en juego la pelota. Dani de la Rúa entrega para Daniel Clark. Juega para Miguel González. De 3, no. No, el rebote largo lo había cacheteado Sammy Leraki. De la Rúa. Daniel Clark. Ahí juega el británico. El pase para Sturgeon. Está Sturgeon. La saca. Para Daniel Clark le quedan dos. Tiene que tirar, tiene que tirar, tiene que tirar. Tiró, erró. El rebote ya quedó para el club. El baloncesto. Almanza con Afanion. Noguerol. Hace la indicación. El base. Juega para Chbethkovic. Nogues. Coné. Ahí está Nogues. Que venía cortando por el medio. Perfecto. Perfecto. Arriba en el marcador del equipo visitante. Sí, está. Ha encontrado la puerta atrás y la ha dejado a Miguel González vendido. Está en una defensa de alternativa. Cambian la zona con el individual dependiendo si han metido canasta o no. Ahí está Miguel González recibiendo ese pase. El rebote ofensivo para Sami Ileraki. Miguel González. De la Rúa. Tulson. Craner. Tulson. Adentro. De tres. Muy bien. De la Rúa ha buscado a su tirador y bueno, el Tulson no ha perdonado. Ahí está con la pelota Noguerol. Sigue Noguerol ante la defensa de De la Rúa. Juega para Bibiá. Para Cone. La había tocado Sami Ileraki. Así es la indicación de la árbitra Paula Lema. Sí, están buscando como primera opción siempre a Cone en poste bajo. En principio el jugador que más recibe y que más juega en el poste bajo es el jugador serbio. Pero en este momento pues están escogiendo a Cone como referencia interior. Ahí la tiene Petkovic. Recordamos, ex ACB con el Valladolid. Sí, entró por el Blancos de Rueda. Sí, señor Blancos de Rueda. Ahora el triple de Nogueros. El triple para el club del contexto de Almanza con Afanión. De la Rúa. Miguel González. Otra vez de tres. No, Tulson. De la Rúa. Daniel Clark. Ahí se mete Daniel Clark. Se postea el corte de De la Rúa. Bien asistencia para el Nogueros. Aquí le habían robado esa pelota. La recupera Tulson. Triple. Triple para ZTR. Alcanó que se pone arriba. 8 a 7. Segundo. Segundo triple. Y bueno, está con confianza y asumiendo galones. Ante la baja de Ander ha asumido galones e importancia en el equipo. Vivía Clatera ahora para el club del sexto Almanza con Afanión. Nogueros de tres. Se va a la segunda. Tiró. Erró. La pelota la había tocado con E. Se va por el fondo. Será balón para el ZTR al Canoe. Sí, el juego está basándose ahora en la línea de tres puntos. Los equipos repetidamente buscan esa solución en sus jugadas ofensivas. Da la sensación además que el Canoe tiene cierta ventaja en altura. En el juego interior. Sí. Todo por altura, pero... Sí, son dos jugadores de 2'10". Tanto la posición de 4 como 5. Y bueno, se están haciendo grandes. Pero ahora se hace grande con E. Recupera la pelota para Almanza. El tiro. La bandeja de Noguerol. No. Hay falta. Indicada por la árbitra. Por Paula Lema. Y la falta será... De Dani de la Rúa. Sí. Dice. Yo. Yo. Los pequeñitos, ¿no? Los que hacen la falta ahí abajo. Sí, sí, sí. Ahí estaba la falta de de la Rúa. Y la pone en juego Vivía. Vivía que entrega para Chbetskovic. Noguerol recibe Vivía. Noguerol, 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 Noguerol. Corto. El rebote. Lo había tocado. Coné. Y brazos eléctricos del jugador, ¿no? Están tocando todos los balones, tanto en ataque como en defensa. Ahí recibía Xavi el Eiraki. Increíble cómo se le escapó la pelota al jugador con ascendencia egipcia. Yo creo que quería finalizar en un mate y, bueno, eso se quedó sin fuerza. Dudó y al final fue lo que le hizo cometer el error. Pues la juega Noguerol para el equipo del club baloncesto Almanza con Afanión. La pelota que viaja hacia la derecha para Noguerol. Recibe Chbetskovic. Noguerol. Poste bajo. Ahí cortada por el medio Chbetskovic. Perfecto lo del serbio. Perfecto lo de Noguerol también. Y hay canasta. Muy buena conexión. Antes había sido al revés y ahora le ha devuelto la asistencia. Ahí la juega Toulson. Sigue Toulson. De la Rúa, Daniel Clark. De la Rúa, Toulson de tres. Se va a la tercera. ¡No! El rebote quedó para Vivia. Ahí se viene Vivia. La juega para Noguer. La media vuelta de Noguer. Abajo del Aroch. Betkovic. Canasta. Para el club baloncesto Almanza con Afanión. Se genera ahí todo su espacio. Saca y utiliza muy bien su cuerpo. Y bueno, pues está con muchísimo acierto. Próximo al Aroch. Ahí está De la Rúa. De la Rúa se anima. Pisaba línea. No. El rebote quedó para Noguer. Se viene para Vivia. Vivia que la pone larga para Cone. 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 Canasta. Canasta para el club baloncesto Almanza con Afanión. Hay tiempo muerto que tiene que pedir José Rosaiac Betkovic. Recibe Dani de la Rúa. Noguerol en la defensa. Sigue de la Rúa. La pedía Dari Clark. Miguel González para de la Rúa. Está de la Rúa otra vez para Miguel González de tres. No encuentra el aro. Cero de cuatro. Lleva Miguel González. Cero de tres o cero de cuatro. Sí, no está acertado. Está tirando bien, pero no está acertado. Betkovic. Ahí está el serbio. Se mete el serbio. La dejaba para Cone. En el camino había falta. Ahora de Tulsom. De atrás. Porque el corte era perfecto de Cone. Bueno, ha buscado la rapidez y ha dejado claramente a Clark y ha generado una ventaja y la han tenido que hacer falta porque ya estaba muy cerca del aro para conseguir otra nueva canasta. No que es que entrega la pelota para Chupetkovic y lo cierran ahora dos. Entrega para Noguerol. Está Noguerol. Se mete Noguerol, 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 Noguerol. Canastón. Canastón del base de Almanza. Muy buena canasta. Muy buena canasta. Ha sido valiente y se ha apoyado en un recurso importante que es la tabla para finalizar. Desatascando un poco esa defensa que había crecido en intensidad. ¡Tulson! 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 Nueve puntos lleva a Clark y a Tulsom. Sí, está encontrando ahí. Es una defensa después de canasta zonal. Y él, bueno, pues ahí está sumiendo. Y está encontrando buenas posiciones de tiro y está anotando. Noguerol que tiene la pelota para el equipo de Almanza. Entrega la pelota para Nogues. La deja ahora para Kone. Concentración en la defensa y en el ataque de Almanza. Y en detrimento de la defensa de Canoa. Sí, están haciendo canastas muy fáciles. Y ahora consigue el rebote ofensivo el equipo de Canoa. Ante la desesperación de todo el banquillo de Almanza cuando lo veía tirar solo a Tulsom. Ahora el Heraki recibe abajo y canasta para el Canoa. Ahí no dudó. Esta vez no dudó y finalizó muy bien en un mate. Ahí la juega Noguerol. Sigue Noguerol. Recibe Nogues. Ahora Viviá. Ahora Noguerol. Continúa Noguerol. Betkovic tira el serbio. Corto. El rebote. Y ha cacheteado Noguerol. Y marca la ofensiva en el equipo de Perillo. Cuando se prepara Bobby Harris en Almanza. Está con él. Le gana bien la partida. Ahora Sammy Neraki. Muy bien. Le pone el culo y adentro. Se generó su propio espacio. Fue al contacto y soltó con la mano izquierda. Que no es sencillo. Ahí está De La Rúa que entrega para Tulsom. Otra vez De La Rúa. De La Rúa. Se anima a tirar. Se anima a tirar. Se anima a tirar. Triple. 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 Para el Canoe. Se pone a tres. Y dime los triples Canoe. Sí. En este momento es donde está encontrando la solución. Viviá que entrega la bola para Noguerol. Noguerol. Ahora junta la defensa. Robaba a Tulsom. Lucha con Viviá. Cortando bien ese ataque. Ahora Viviá. Sí. Jugador ya clásico de la Liga LED. Y bueno. Que ha sabido utilizar su cuerpo para generar ese ataque. Pues ahora será pelota para el equipo del Canoe. Cuando se produce un par de cambios. Va a entrar lo que decíamos. Bobby Harris. Se va a Cone. Sí. También ha entrado el pivo cedido por el UCAM Murcia Mendiola. Mendiola. ¿Eh? Un 2-10. 2-13. 2-13, sí. Jugador nacional y bueno, de estupendo futuro. Sí, porque tiene 24 años. Y esta es una estupenda categoría para foguearse y para aprender. Y lo que tantas veces hemos comentado, Pedro, que los jugadores grandes... Sí. ¡No! Más uno en contra Ahí Chema Gil pues utilizó la veteranía Incluso le supo sacar Una falta y una adicional Mírala, mírala Que ya tenía la ventaja pero supo utilizar nuevamente su cuerpo Cerca de canasta para Para poder anotar Está también el Chuso González En Almanza Un jugador albaceteño Su padre también José Luis González Fue jugador importante Y es sobre todo Un especialista en la línea de tres puntos Pues ahí la tiene Ahí está José Nogués Tiró, estupenda canasta Estupenda canasta De José Nogués A 43 segundos del final Del primer cuarto La tiene De la Rúa Sigue De la Rúa De la Rúa para Daniel Clark De tres ¡Adentro! Ya sé cuántos son, seis triples, ¿no? Por lo menos Por lo menos Por lo menos Ahí la tiene Bobby Harris Ahí se levanta No El rebote quedó para De la Rúa Luchaba con Bobby Harris El árbitro El árbitro dice que hay falta De Bobby Harris El jugador americano nacido en New Jersey Y se va a sentar Dani De la Rúa Y se va a sentar Dani De la Rúa Entra Alberto Martín Cuando vemos la falta ahí De Bobby Harris Harris es un jugador Que ha ido creciendo con el club, ¿no? Desde la Liga Eva Ha ido poco a poco creciendo con el club Y está dando en todas las categorías Un rendimiento excepcional Recordamos que tiene pasaporte de Puerto Rico Ajá Jugó en En caciques de Puerto Rico Buenos equipos allí Muy buenos equipos Muy buena liga Con buenos americanos Y también con muy buena capacidad económica Sí, señor La Liga de Puerto Rico es fantástica Ahí se viene Alberto Martín Sigue Alberto Martín Va a penetrar Se planta Se frena Daniel Clark Le quedan cuatro segundos Tiene que tirar Daniel Clark Se la tiene que jugar Ahí tira Clark Tiró Erró Final Final de este primer cuarto Paridad absoluta En el marcador Aquí en Pez Volador Porque al final Jubril Adecoya Estuvo en Valladolid Británico El año pasado Una roca Un jugador Un jugador muy potente Con muchas habilidades Sobre todo Defensivas Y de rebote Ahí está Daniel Clark De tres No El rebote quedó para Bobby Harris Ahí se viene Bobby Harris Va a jugar uno contra uno A ver Juega para Adecoya Que se anima a tirar de tres A la primera No El rebote se lo quita de atrás Tulson Ahora Mendiola La recibe No, no recibió nada Nada Chema Gil Y será pelota para el Globo a los de esto Almanza Bueno pero Es una buena opción Coger el rebote Y salir corriendo Porque al final Te acaba dando También lo que estábamos pidiendo Puntos sencillos Ahí la tiene Bobby Harris Ante la defensa De Alberto Martín Que va a sufrir ahora Con esa pierna Sigue Bobby Harris Entrega la bola Para Nogues Nogues para González Ahí la tiene el Chuzo Bobby Harris Ahí casi la pierde La perdió Casi no La perdió La recupera ahora El ZTR Alcanoe La sube Alberto Martín La pide Chema Gil Otra vez Alberto Martín Chema Tulson Alberto Martín Lo defiende Bobby Harris Ahora pone en la pantalla El pican Rol a ver si sale Daniel Clark Lo defiende Ahí en el mismatch Bobby Harris Tiró Erró El rebote Va a quedar Para Almanza El Chuzo González A de Coya Bobby Harris Se cae Y es la segunda Pelota perdida Consecutiva De Bobby Harris Será pelota Para el ZTR Alcanoe Y Edu 8.33 Para el final Del segundo cuarto Y todavía El segundo cuarto Va 0 a 0 Pues sí Bobby Harris Hacía un gesto Al banquillo Pidiendo y solicitando El cambio No sé si era algún Problema físico Que tiene Y que ve que no No puede No puede más Pero sí que ha pedido El cambio Y va a salir Carles Carles Viviana Me imagino Para darle La sustitución Ahí está Alberto Martín Que no se anima Ahora meterse Revierte Para bien Daniel Clark Pasa la defensa No Rebote para Bobby Harris Falta de Alberto Martín Sobre Bobby Harris No se ha abierto El marcador En un minuto 49 Que llevamos De este Segundo cuarto Se van a producir Un par de cambios No Parece que Harry sigue en el campo Sí Sigue en el campo Es un jugador Que está más acostumbrado A la posición De combo Anotadora Y ahora está Bueno Por la baja Que hemos comentado Josep Pérez Pues está con un rol De base Y bueno Pues ahí Yo creo que Que luce menos Está Kevin Borsi En el ZTR Alcanó En Chuso González Tiró de tres Qué triple Qué triple De Almonza Qué triple De González Sí Salió muy liberado Y bueno Pues estuvo acertado Y con un buen lanzamiento Recordamos que volvió Carlos Viviá En el equipo de Almanza En lugar de Nogués Y se había jugado Todo el primer cuarto Hay falta ahora Del Chuso González La indicación Reconocida inmediatamente Por el Alicantino Sí Ha querido parar Ha querido parar ahí Un poco el juego Se saca el cuerpo Pero Utilizó las manos Alberto Martín Se sienta No está me parece Y ha vuelto Dani de la Rúa Sí O igual lo que quieren Es que no se cargue demasiado Y con Con pequeñas apariciones En el partido Ahí está Chema Ahí se mete Chema 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 Y falta Ahí falta Sobre Chema Gil Chema domina Esa jugada Al poste bajo Finalizando Hacia el eje Con un semigancho Como nadie Ahí prácticamente Es imparable Si no le haces falta Él va a anotar Mucha calidad De Chema Gil Ahí está José Rey Y es el que tira Es Chema Gil Erró el primero El canterano Del Real Madrid Hacia el segundo Chema Gil Está arriba En el marcador 21-24 Almanza Sobre el ZTR Al Canoe Está Chema Gil Chema Gil Erró el segundo El rebote Para Mendiola Bobby Harris Defiende Dani De la Rúa Está Bobby Harris Está Mendiola Casi la pierde La había tocado Miguel González Sí Tenía igual Para finalizar El mismo Pero yo creo Que los pies No le acompañaron Con el cuerpo Y tuvo que sacar Ese balón Ahí va a poner El juego Y la pelota Carlas Vivía A De Coya Juega el británico Con el puertorriqueño Ahí está Chulso González Ahí falta Y habrá dos tiros Para el 30 De Almanza Se la va a pitar A Chulso En que será la segunda Sí, muy vertical González Ha salido Y en vez de tirar Como la otra vez Fue hacia adentro Y fue valiente Y fue con todo Y ha conseguido Dos tiros libres Se va a sentar Tulsón Entra Nacho Arribas El canterano Del equipo Del ZTR Al Canoe Sí, ya lleva Bueno, pues Varios jugadores Llevaban Tanto Miguel Como Tulsón Llevan muchos minutos Ya en pista Y bueno Pues ahora toca Un poquito las rotaciones Para dar oportunidad A todos Me da la sensación Que el que todavía No se ha sentado Es Miguel González En el ZTR Al Canoe Tengo la sensación Después lo voy a Chequear Pero ahora De 5 Está ganando El equipo De Almanza Sobre el Canoe De la Rúa Ante la defensa De Bobby Harris Continúa De la Rúa De la Rúa De la Rúa No puede tirar E entregó para Chema Gil Hacia afuera Para Nacho Arriba Juega para Miguel González Trata de romper Esa primera línea Tiró Miguel González Que triple Doble Son dos puntos Dice el árbitro Son dos puntos Para Miguel González 23-26 Arriba Almanza Harris Chuso Chuso que juega Una pelota comprometida Para Carla Vivía Otra vez el Chuso Ante la defensa De Nacho Arribas Va a tirar La pelota que hace Tum Tum Y sale El rebote para Harris Y el gorro De Chema Gil La recuperación Para Kevin Bercy Juega para De la Rúa Que le pone velocidad Le pone ritmo Juega para el canadiense Kevin Bercy En falta Sobre Kevin Bercy Si El Almanza Está jugando ahora Con tres pequeños Harris, Bivia y González Y está Está bueno Pues con un juego Muy muy dinámico Y Y consiguiendo Bueno pues Ventajas ¿No? Y bueno Pues ahí ha estado bien Bercy Finalizando una buena acción Y Necesitamos a este jugador ¿No? Para 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 la liga Porque siendo MWP En la Les Plata El año pasado Bueno pues Todo Todo apostaba Que podría Poder rendir bien Y Se necesitaba esta liga Erró el primero Kevin Bercy Va a ser el segundo Recordemos que De este grupo B Mañana Habrá tres partidos Y el domingo Quedará uno Mientras que Ahora mismo En otro canal De la Liga Sport TV Podréis seguir Tizó en la Universidad de Burgos Frente al Melilla Sport Capital Y a las nueve de la noche Cáceres Patrimonio de la Humanidad Frente a Destino Palencia Está A de Coya Tiró No El rebote quedó para Mendiola Bobby Harris Está Chuzo Se mete Chuzo Hay falta Se lo va a pitar a Nacho Arribas Ese hombre que tenéis En la pantalla De la Liga Sport TV Muy valiente Muy valiente Nuevamente Ha encontrado Ha encontrado El camino hacia el aro Y vuelve a la línea Si no me equivoco Todos los puntos Vienen de su mano En este cuarto Sí, sí, sí Totalmente Está Chuzo González Pues ya son Seis puntos En este cuarto Como decía Edu Segura Siete ahora Porque de las veintiuno Ya Almanza Tiene veintiocho Ahí la tiene De la Rúa Miguel González Ante la defensa De Carlas Vivía Chema Gil Está lejos del aro Hay pasos Hay pasos claros De Chema Gil Cuando se va a producir Otro cambio En Almanza Un par de cambios Se sienta Mendiola Se va a sentar Bobby Harris Ha entrado Otra vez Coné Sí, bueno Y el cambio Y el debut En la Liga De Del americano Harrison Cleary Procedente de Castellón Sí señor Debuta en este momento Ahí está Cleary Ahí le quería robar La pelota de la Rúa Sigue Cleary A de Coya Vivía Ahí Le devolvió los pasos La gentileza Vivía De la jugada anterior Del Canoe De Chema Gil Y será bola Para el ZTR Al Canoe Sí, Cleary Destaca Viene de la Universidad De Minnesota Y ha sido De la NCAA 2 Y ha sido Uno de los Históricamente De los 12 mejores Anotadores En promedios brutales Más de 20 puntos Cada uno De sus años En la Universidad 23 años Solamente tiene El número 8 De Almanza Ahí está Kevin Borsi La perdió La recuperaba Carlos Vivía Entrega para Cleary Se mete Cleary No El rebote Ahora para Decon Y a Canasta Canasta Para Almanza Ahora logra La máxima renta De 7 puntos 23 a 30 4.45 Para que termine Este Segundo cuarto Y se prepara El Islandés En Canoe Oh Y si llega a entrar Es para marcarla Pero Le van a pitar la falta A Nacho Rivas Cuando entraba Coné Está sentido En el suelo Si la caída La caída Ha sido un poquito Estaba volando Y la han tocado Por detrás Y eso la ha desequilibrado Y ahora que ver Si yo creo que ha sido Más el susto Que igual Si 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 La caída Final cuando estás volando Ahí arriba Poco puedes hacer Salvo que sea Superman Importante Si hablábamos Hace nada Apenas un minuto Del debut Del jugador de Almanza Ahora el debut Del Islandés De Canoe Arnar Bjornsson Este es Pereyó Está el Mallorquin Va a ver Dos tiros Para Coné Se prepara Coné Está ensayando Le falta el balón Van a secar el suelo Donde había caído Donde había perdido La vertical Musa Coné Bueno El jugador islandés Que debuta con Canoe Es un escolta Un 2-1 Físico muy bueno Viene de la primera división Islandesa Estos normalmente son jugadores Muy duros Muy sobrios Les gusta el contacto Muy disciplinados Y este destaca bueno Porque es zurdo Y con muy buenos porcentajes De tres puntos Ahí lo tenemos Míralo De pinta de vikingo Aunque los vikingos Me parece que eran Un poquito más altos Ahí se viene De la Rúa Ante la defensa De Clary Continúa De la Rúa De la Rúa Que sigue votando Y votando el balón La juega Para Miguel González Ahora Entró el primero De Miguel González Sí, se ha animado Se ha animado En cuanto ha entrado La primera Se le nota Como más suelto Y bueno Y sobre todo está haciendo Un muy buen trabajo defensivo Ante jugadores pequeños Que es dificultoso para él Ahí está Chuso González La dejaba para Cone Casi le rompe los dientes Con ese pase La recuperaba De la Rúa Ahí se viene De la Rúa De la Rúa De la Rúa La falta de Clary Sobre De la Rúa La falta del americano Ese que está en pantalla En primer plano Y se propone Ahora sí el cambio Y se produce Chema Gil Se sienta Daniel Clark Está en la pista Ahí lo tenemos A Daniel Clark Sí, hay que recordar Que bueno Ha perdido Esta semana A White Canoe Sí, señor Lo habíamos dicho Y solamente Tienen pues ahora Tres pivos Para rotar Dentro de Dentro de la rotación Habitual Del equipo de José Rey Está el Heraki Está Chema Gil Está Daniel Clark Ahí tiene De la Rúa La bola De la Rúa Arriba Para Kevin Barsi No te puedo creer Lo que acaba de Errar Lo que se acaba De fagocitar Kevin Barsi Contesta Ahora Clary De tres No El rebote Quedó para Miguel González Que entrega Ahora para Bjornsson La había tocado Clary Se va por el fondo Será bola Para el equipo Del ZTR Al Canoe Sí, ya lleva Varias canastas Falladas Muy sencillas Debajo el aro Y al final Son puntos Que te hacen Estar más cerca En el marcador Y puntos fáciles Ahí recibe Miguel González Juega para Dani de la Rúa Defende Clary Lo pedía Bjornsson Ahora hay falta Sobre Dani de la Rúa Creo que lo está probando Lo está buscando De la Rúa Clary Sí, yo creo que Bueno, pues de la Rúa Tiene ya una experiencia En la Liga Y sabe buscar Bueno, pues un poco El contacto La velocidad Y bueno Pues le ha sacado Ahí dos tiritos Se sienta ahora Chuso González Entra Noguerol Muy buena aportación De un jugador de banquillo Ha dado Durante los cinco primeros minutos Ha dado todo el aliento A su equipo Y bueno Cuando la gente de banquillo Te aporta tanto Evidentemente El equipo va hacia arriba Totalmente Entró el primero De Dani de la Rúa Va hacia el segundo Está Dani de la Rúa Muy joven 23 años Recordamos Para Dani de la Rúa Adentro Que hay tiempo muerto Recordamos que Dani de la Rúa Fue compañero De Luka Doncic En ese fantástico equipo Junior del Real Madrid Que fue campeón de Europa En la han caído Cuesta subir Esos árboles Para llegar a la puerta Del club Sí, pero bueno ¿Viene en coche? Sí, sí Viene en coche Fui valiente Un tipo con fe Un tipo con fe Pero lo bueno es que los jugadores No están en laos Y están haciendo un muy buen partido Sí, señor Svetkovic El serbio que juega para Carles Viviá Viviá que juega para Clary Clary para Conela Va a perder La partida La recuperaba Miguel González Entrega ahora para de la Rúa Ahí estaba abajo del aro solito Clary Bersi La peña desesperadamente La va a sacar Se equivocó Se equivocó Se equivocó Kevin Bersi Primero creo que se han equivocado Uno jugando antes con él Sí, hubo un momento ahí Que tenía mucha ventaja Y luego ya cuando le llegó Igual un poquito tarde Y se equivocó en el movimiento Buscó el contacto Y bueno Chocó con una roca como con él Que claro Se quedó Se quedó ahí Cualquiera se queda Cual mosca Enfrentándose La pérdida viene por eso Porque ha chocado Y entonces pierdes el equilibrio Y el pase va mal Está Noguerol en pista Entrega la bola Para Chbetkovich Entró Nogués Decía Se ha sentado Clary En el equipo de Almanza La juega Garlas Viviá El pase para Noguerol Se mete bien Viene el cambio de paso Tiró corto a la bandeja El rebote quedó Para Daniel Clark Entrega para de la Rúa Está de la Rúa Bjornsson Sería el hijo de Bjorn Sería en irlandés ¿No? Sí Bjornsson Que juega ahora Para de la Rúa La perdió La perdió La recuperaba Coné Entrega la brota Para Noguerol Que se viene Ahora como un tiro Se planta Se frena Marca el pulso Una ofensiva Del equipo de Perillo Entrega para Coné Viviá Coné Ahí se mete Coné La va a perder La había tocado Para mí la había tocado Miguel González Para mí Para mí Sí, pero bueno Es difícil El árbitro también está Está atrapado Y es complicado Y además está más cerca Que nosotros O sea Yo puedo tener una Y son árbitros Y son árbitros Saben Bastante más que yo Ahí la tiene De la Rúa Daniel Clark De la Rúa Recibe ahora Miguel González Kevin Bercy Lo defiende Coné A ver cómo se juega El uno contra uno El pase para Miguel González Tiro de tres Triple, triple El segundo El segundo de Miguel González Triple para el equipo Del ZTR Al Canoe Que empata 31 Esa primera canasta La ha dado a Ovalas Está haciendo un muy buen Trabajo defensivo Pero ahora ya Está aportando mucho A nivel ofensivo Ahí se mete Shmetkovic Hay falta De Kevin Bercy Que le metió Falta vía atrás Sí Le empujó Sí Y bueno Y sobre todo Un muy buen jugador Que sabe ocupar los espacios Y se hace hueco Con Se hace hueco Con su propio cuerpo Es difícil parar A un tractor así Sí, sí, sí No tengo el peso De Shmetkovic Pero un 2-3 Con Con Ese Eso Tamaño Diría mi abuela Es que no está Tiene hueso grande Sí No, la verdad que Es un jugador Para esta categoría El año pasado fue De los mejores anotadores ya Este año es el máximo anotador De Almanza Y bueno Referencia ofensiva Y de equipo también Pues Metió el segundo El pase largo ahora De Daly Elklar Milimetrado Quirúrgico Y perdió esa pelota No entró en esa bandeja Y falta Indicada por el árbitro Sobre Daly De la rueda Cuando buscaba Ese rebote Pero el pase Fue quirúrgico De Daniel Clark Sí, pero ha pitado Un antideportivo Ha pitado una antideportiva No en esta acción Sino en la del rebote A ver, a ver Yo creo que le agarra O algo Pues lo ve muy claro Sí, sí La arbitra Está muy cerca Y lo ve muy claro Y señala No lo ha dudado Pero un instante Que no ha sido En la acción De la bandeja Sino en la posterior En esa búsqueda Del rebote Entre Noguerol Y De La Rúa Que ahora tiene Dos tiros Y balón Para ZTR Al Canoe Ahí ve el primero Adentro el primero 32 iguales Hacia el segundo Pero fíjate El pase De Daniel Clark Lo que ha generado Ha sido una muy buena jugada De un jugador muy inteligente Y mucha experiencia Y que busca Seguro que lo ha hablado antes Antes de En la jugada anterior Vete corriendo Que te paso Ahí la tiene De La Rúa Entrega la plata Para Daniel Clark El corte de Miguel González No fue bueno En este caso El pase De Daniel Carsevina Betkovic Canasta Canasta Para Almanza Que ahora se pone arriba En el marcador 33-34 1-20 Tiene Bjornsson Sigue Bjornsson Arnar Bjornsson A ver si se le juega El uno contra uno Y se mete Es fuerte Es valiente Se come el gorro De Bobby Harris Y será balón Para Canoe Con 9 segundos En el reloj de tiro No se le nota todavía Que bueno Necesita soltarse Conocer un poco Como van Todo el juego ofensivo Y ha ido ahí Con poca confianza En la penetración Ahí está De La Rúa De La Rúa Recibe la falta de Canoe Y atención Me parece a mí Que Canoe Es la segunda Correcto Ser un segunda Del jugador Con pasaporte americano Que pasará por el básquet Navarra Valencia Juega en Suecia Juega en Alemania Ese Musa Canoe Está De La Rúa Erró el primero Si estuvo el año pasado En Suecia Con un entrenador español Boris Basilea Ah si Estuvo allí Hizo muy bueno Muy buen campeonato Y bueno Pues ahora vuelve Vuelve Almanza Pues para Para dar el rendimiento Que está dando Ahí está De La Rúa Entró el segundo Empatados en 34 Recordamos que El club baloncesto Almanza Con Afanion Está ahí Queriendo Subir En la clasificación Estar ahí Estar entre los mejores Si señor Y lo está por ahora Ahí la tiene Betkovic Ahí la defensa De Chema Gil La falta sobre Musa Canoe Habrá dos tiros La verdad que tiene Dos gladiadores Ahí dentro Que están Vamos Dominando el juego Interior Absolutamente Y Juegan con una energía Y Bueno Con un acierto Ahora mismo Son Llevan 18 puntos Entre los dos Y No solamente eso Lo que son los puntos Sino que Están dominando el juego Entró el primero Del surdo jugador Del equipo de Almanza Cone Es Pibia Está Clary El segundo tiro Para Cone No El rebote Va a quedar Para el ZTR Alcanoe Ahí se viene De La Rúa Sigue De La Rúa Está solito ahí Bjornsson Ahí la recibe El islandés Tiró de tres Pues mira Pues mira Buscó su especialidad ¿No? Y Y sacó De hecho No sé si te has dado cuenta Que el banquillo Nada más Nada más Ver la opción Se levanta Mira ahora como Nada más tirar Todos se levantan Pensando ya que la va a meter Eso es que En los entrenamientos Ya ha habido un trabajo previo Que han visto que Que tiene buena mano Desde los tres puntos Edu A mí me dijeron que no entrenó Que llegó hoy Y no entrenó O sea porque llegó hoy Sí, sí, sí Porque tuvo problemas Ajá Con los vuelos Desde Islandia Llegó a Londres Y no pudo volar desde Londres Hasta aquí Directamente Por temas de COVID y demás Así que tuvo Se tuvo que ir a Ámsterdam O sea que dio la vuelta a Europa Para venir a Para hoy estar aquí A estar aquí con nosotros De uno de tres Para Bjornsson Hay tiempo muerto 34 para Él Hay pocos segundos A 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 Pero vamos que Perichot también fue ayudante De ACB En calle Zaragoza Cuando se llamaba Calle Zaragoza Sí En la 15-16 Ahí la tiene Noguerol Recibe Harris Refiende Bjornsson Otra vez para Noguerol Harris El pase para Noguer Se mete Noguer La buscaba para Harris Luchaba ahí De la rúa A ver Ahí Lucha Y se da balón Para el equipo De Almanza Sí Estuvo muy Estuvo muy bien Dani Solo quedan 4 segundos No obstante Para Para este Para este ataque De Almanza Ahí la va a jugar Noguerol Que entrega para Chupetkovich Que se la tiene que jugar Entregó para Harris Tiro de 3 No El rebote Que no para Bjornsson Ahí falta Será falta Para Almanza Me parece a mí Se va a la pitar Al Sí A Bjornsson Será la primera Sí que Sí que parecía Por lo menos Visualmente Que se la había robado Bien Pero bueno Nuevamente El árbitro señalizó Ahí una falta Que le hace ir A los tiros libres Y sobre todo Le quita la posibilidad De salir al contraataque Y poder hacer Sí, sí El tema Que le das Dos tiros ¿No? Faltando dos segundos ¿No? Dos segunditos Con esa falta Erró el primero Chupetkovich Yo no estoy diciendo mal Es Chupetkovich Pues no sé Yo El servo croata No No lo domino No, eso tampoco Pues cerró los dos La pelota que le va a quedar A Kone Se le escapó Y será bola Para el equipo de ZTR Alcanove Que va a pedir tiempo muerto Con cuatro décimas Sí, para preparar Bueno, pues el Cuatro décimas Yo creo que no te va a dar Ni para el tiro Bueno El otro día En un partido de Liga Endesa Ganó Ganó Atacar Desde su propia canasta Será un pase largo Otra cosa No le va a quedar No le va a quedar Chema Gil Final 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 de este Primer tiempo Fíjate El primer cuarto Termina En un 21-21 Y el segundo cuarto Termina 35 Que ha sido cuando más Acierto ha tenido Y yo creo que incluso Ha conseguido todos los triples Pues Amigas y amigos Comienza El tercer cuarto Y la primera opción Ofensiva Será para el equipo Del ZTR Alcanove Ahí abajo El Herak Asistencia perfecta De Daniel Clark Canasta para el Canoe Buena conexión De los jugadores Interiores de Canoe Se han visto Y bueno Ahí tienen trabajo Ahí la juega Betinovic No que es Betcovich Era el ex jugador De la Manresa Que ahora está en Estudiantes Ajá Por eso me he confundido Es Betinovic Que es más difícil Que Betcovich Ahí la tiene De la Rúa Daniel Clark Abajo para Herak Creo que la premisa Es jugar abajo Sí Se buscaron bien Nuevamente Lo que pasa Que bueno La recepción Del pase De Dani Pues no ha sido No ha sido buena Y no Ahora le ataca Betinovic Canasta Para el Servio Canasta Para el Manza Que empata En 37 De la Rúa Sí Buen movimiento De pies Cerca del aro Y con muy buena finalización Ahí la juega De la Rúa Sigue de la Rúa De la Rúa Eso se llama Valentía Tener fe Es Dani Es Dani De la Rúa 39 37 Y talento Ha finalizado Se lo ha jugado Contra un grande Encontró la ventaja Y bueno Pues ahí ha conseguido Una canasta Ahí recupera La pelota Betinovic Ahí está Revuelto Ganancia de pescadores Dice el refrán Aquí la tiene De la Rúa De la Rúa Que abre el juego Para Tulson Se mete Tulson Ahí luchaba El Heraki Ahí falta Se lo han apitado A Nogues Me parece Otra vez Sí señor Mucho más activos Los píos de Canoe En este cuarto La pareja Ha salido decidida Está atacando Rebote ofensivo Se están pasando bien El balón Bueno Sí, sí, sí Necesitaba Canoe La aportación De sus jugadores interiores Pues será balón Para Canoe Cuando el Heraki Pedía tiros Ahí recibe El Heraki De la Rúa De la Rúa Que revierte Para Miguel González Para Tulson ¡Sí! ¡Triple! ¡Triple! Para Canoe Sí, volvió el tirador A coger su racha Y ya es el cuarto triple En este partido De Tulson Vivía Queda para Cone Tiró el rol Rebote brutal De Miguel González La máxima diferencia Para el Canoe Hasta ahora es esta 42 a 37 Buenos minutos Buenos minutos Está viendo ahora El mejor Canoe Y con mucha Mucha confianza Hay la pelota Hay la pelota que la tiene Ahora De la Rúa De la Rúa Arriba para el Heraki Ahí le va a ganar la pelota Pero con falta Carlos Vivía Que se pregunta Vivía Pero por qué a mí ¿Por qué Guaymi? Sí, le quiso quitar un balón Grande Y cuando ya estaba muy cerquita Del aro Lo bajó un poquitín Y entonces Bueno, pues eso A un jugador ya veterano Como Carles Vivía Pues le dabas un poquito de cebo ¿No? Sí, sí Un poquito de comida 35 años Carles Vivía Que reconozco Que pasó por la CB Por Valencia Vázquez Y después Por muchos equipos de Levo Te puedo decir Pedro Que yo fui el que le incorporé A Valencia Vázquez En la cantera ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí El triple ahora de Tulson Triple para el Canoe Que ahora logra Una máxima diferencia De 8 45 a 37 Y quinto Recordemos que aquí En el barrio de la estrella En Madrid Como en todo Madrid Todo este complejo Todo este pabellón Está rodeado de nieve Eso es Es un glaciar Lo que hay aquí alrededor ¿Vale? O sea, eso también Tengámoslo en cuenta Ahí la tiene Harris Juega para Vivía Vivía que entrega la bola Para Betinovich Harris José Noguez Tiró de 3 ¡No! El rebote quedó para De La Rúa Está encerrado Está Está sin rumbo ahora Almanza Ahí está Miguel González Juega para el Herak Y la falta de Harris Y falta técnica Le pinta la técnica Le pinta la técnica Harris Está desorientado ahora Almanza Está perdiendo Está con menos confianza Solo ha metido dos puntos También en cuatro minutos Y le está Le está costando ¿No? Mientras que Estamos encontrando Pues la mejor cara De 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 Canoe Yo tengo la sensación No sé Edu ¿Qué opinarás tú? Pero creo que estamos viendo El mejor Canoe De toda la temporada Sí, la verdad En estos minutos En estos cuatro minutos Ya acabó bien Ya acabó bien el cuarto Y consiguió igualar el marcador Cuando parecía que Que Almanza podía romper el partido Y lo igualó Y ahora pues está Está nuevamente Bueno pues Pues abriendo ahora Su pequeña brecha Ya que ya pueden llegar A los diez puntos Y Dani convierte Estos dos tiros libres Pues metió el primero De la técnica Y será balón Para el equipo de Canoe Lleva una máxima De nueve puntos El equipo de Canoe Recordamos Cuarta falta de Harris Ajá Pensaba que había sido También de De tiro Ahí la juega Miguel González Ante la defensa De Carlos Viviá Para Stunson Para Miguel González Ahí Erraba el tiro De tres El rebote Quedó para Noguerol La pone ahora Para Betinovich El gorro El gorro De Chulson El rebote De Clark Y la tira ahora De La Rúa Sigue De La Rúa Se encuentra con Betinovich Hay falta en ataque Indicada por la árbitra Será de Daniel Clark A mí A mí Ha habido un bloqueo De tres jugadores De tres jugadores De saltos Y entonces bueno Ahí El movimiento A verlo A verlo Bloqueo entre los dos pibos Ya se ha movido Considerado que había falta Ahí lo tiene José Noguer Se entrega para Betinovich Se mueve ante la defensa De Clark Tiró No El rebote quedó Para Daniel Clark Pero también ayudaba Sammy Ederaki Se está quejando mucho De los árbitros Y eso le está haciendo perder Un poco porcentaje Cerca de La Rúa Stolson De La Rúa Se levanta De La Rúa Tiró De La Rúa No De La Rúa La deja salir José Nogués Se da bola Para Almanza Y cuando se produce El cambio Ese es Nogués Y el que entra Es el número 21 Jubril Adecoya Desienta Betinovic Con muchísima bronca El serbio Hombre Carácter Balcánico ¿No? Sí No he estado acertado En las finalizaciones En este cuarto Y bueno Estaba Un poco irritado Y su entrenador Ha considerado Darle unos minutos Vivía No entra Esa bola El rebote Quedó para Daniel Clark Entrega para De La Rúa Juega para Miguel González Intentan uno contra uno Lo cierran Lo frenan Entrega para Stolson Daniel Clark De La Rúa Buscaba el pick and pop Con Daniel Clark Pero no Sigue De La Rúa Que se tiene que jugar Entrega para Miguel González Tiró La pelota Que sale de adentro El rebote Quedó para Cone Entregó para Vivía La pelota para Noguerol Juega para Noguerol Juega para Noguerol Hay falta Se vería con todo Con muchísima fe José Noguerol Y al falta De Leraki Sí Ha sido muy valiente Ha ido con todo En la penetración Y quería finalizar Con mate Pero bueno Ha sido frenado Con falta José Noguer Uno de los grandes proyectos De la generación Del 95 Y bueno Campeón de Europa La generación del 95 La que estaba Ander Martínez Estaba también Juancho Hernán Gómez Una muy buena generación Talento La peña Y es un chico Que ha tenido muy mala suerte Con las lesiones Tanto en el Juventud Como el año pasado En el Lugo Y por fin puede encontrar Ahí el camino Está dando un muy buen resultado Almanza durante toda la temporada Y bueno Se le nota Se le nota Con mucha confianza Erró Metió el primero Erró el segundo Justamente José Noguer Como decía Edu Pascual Creado en la cantera De una de las mejores De una de las mejores canteras Que es la de la Peña Ahí está De la Rúa Tiraba Erraba El rebote Quedó para Noguerol Ahí se viene Noguerol Ahí falta de Miguel González Clarísima Sobre Noguerol Antideportiva Antideportiva Ha sancionado El árbitro Yo creo que ha interpretado El árbitro Que no ha ido A jugar la pelota Sí A ver si podemos ver La repetición Porque ha sido una jugada Que en principio No parecía Que era una antideportiva Pero bueno Muy protestada Por el banquillo De Canoe José Bueno pues La está reclamando Como que Que no es No es Y bueno Me lo reíamos Mientras tanto Armando Corrillo Los jugadores De Almanza Sí es una pena Que Que el buen juego Y el El buen momento De Canoe Solamente Tenga nueve puntos Nueve puntos Él va No Yo creo que Que va más Noguerol A buscar el contacto De José Perdón De Miguel González Que Que él se haya metido En su camino O haya incluso Querido hacer falta Pero bueno Hay que estar ahí abajo Para la señalización Y bueno Pues también Igual que los jugadores Cometen igual algún error Por los árbitros A veces también Pueden cometer errores Interpretable Sí Es interpretable Pero erró Los dos tiros Noguerol Carlos Noguerol Ha sido en Lugo Ahí la juega Noguerol Entrega la pelota Para Carlos Viviá Está Viviá De tres No El rebote quedó Para él Y le van a pitar La falta A Adekoya Al británico Y son dos tiros Dos tiros libres Para Canoe Te decía aquí un poco Que este buen momento De Bueno pues que Solamente lleva Tres puntos En seis minutos Almanza No puede alargar Un poco más El marcador Porque estoy muy Buen seguro Que Almanza Va a reaccionar Totalmente Y se puede poner Rápidamente En partido Porque tiene Tiene muy buen juego Y lo ha demostrado Durante bastantes minutos Ahí está el primero Del Iraki Cuando ha entrado Bjornsson En Canoe Se ha sentado Tulsson Cuando erró el primero Del Iraki Hace frío Perello Sí A veces La temperatura ha bajado Y eso también afecta A los jugadores Claro que sí Porque te quedas parado Vas sudado Y pierdes sensaciones En las manos El cuerpo se te queda ahí Incómodo al menos Ahí la juega Noguerol Recibe José Nogués Lo defiende Miguel González Sigue Noguerol Marcando Cuerno Que sale en el flash Ahora Daniel Clark A de Coya A de Coya ¡Ah! ¡No! El rebote quedó Para De la Rúa Se viene De la Rúa Cruzando la mitad de cancha Se planta Se frena Dani De la Rúa Entrega para Clark Juega para el Iraki La había tocado con E Sí, sí, la toca La Roza Pero mínimamente Pero justo yo Tengo el ángulo Esta sí lo vi Ajá Cuando está el Chuso González Ahí en pantalla Ahí va a poner La plaza de juego De la Rúa Entrega para el Iraki De la Rúa Miguel González De tres No El rebote quedó Para Noguerol Se viene Noguerol Y contragolpe Está solo Ante De la Rúa Tiro Noguerol Canasta Canasta Para el Baza Que ahora se pone a siete Muy valiente Coast to coast Y con muy buena finalización Está aportando muchísimo El jugador gallego A su equipo Sí, señor Ahí la tiene De la Rúa Ahí el corte De Leraki Rápido Hay falta De A de Coya Sobre Leraki Falta dura, eh Busca constantemente Dani A Leraki A Leraki Pero fíjate La rapidez del corte Sí Que hace que se sorprenda La defensa en el cambio Lo que le pasaba En el primer cuarto Me parece que no es Le está pasando ahora Almanza En cuanto a A la concentración En los cambios Sí Y eso te está Bueno Ir mucho a la línea De tiro libre Conseguir canastas Y juego más sencillo, ¿no? El Leraki Ahí está el Leraki El primero Adentro Así el segundo 48-40 Yo creo que Almanza Puede notar El no haber jugado partidos Desde el 22 de diciembre Esto Al final Pues pierde Los partidos Son los que te hacen Estar ahí Con ese puntito extra Y yo creo que Que muy posiblemente Estén pasando factura Tantos días Sin competición Ahí se siente Leraki Entra Chema Gil Recordamos que Canoe La semana anterior Jugó en Huesca Pero se quedó Hasta el martes Creo En Zaragoza Al estar mal Las carreteras Y no podía llegar a Madrid No poder viajar Ahí está con la pelota Noguerol Lo defiende Dani De la Rúa Ahí lo encontró Perfecto A De Colla Canasta Canasta Para Almanza 49 a 42 Tres minutos Para el final De este tercer cuarto De la Rúa Está De la Rúa Aprovecha la pantalla Que le ponía Daniel Clark Entrega para Miguel González No hay nada Ahora se tira de cabeza Cone Consigue la pelota Cone Entrega para González Juega para Noguerol Noguerol que se planta En los 6'75 Noguerol Otra vez Cuernos Y salen los dos pivots Por fuera Se vuelve una meter Está Noguerol Ahí está Cone No puede meterla Ahí está Chuso González Tiró No El rebote quedó Para Miguel González Está Bjornsson Se saca de encima La presión que le imponía Noguerol Sigue Bjornsson Entrega para De la Rúa Tiró de 3 Corto Rebote para A De Colla Noguerol Y la falta de El que se ha incorporado Hoy Arnar Bjornsson 24 años 1,80m Para el islandés Ahí lo vemos Máximo anotador En su liga ¿No? En Islandia Decías Sí Bueno Con muy buenos 17 puntos de media La pasada temporada Hasta Se interrumpió Y bueno Jugador también Que ha jugado En Halifax En Canadá En la liga universitaria Ahí recibe Muy bien Mendiola Canasta Para Mendiola Que recibe Entró en lugar De Cone 49 a 44 Arriba el caro Pero pierde La pelota de la Rúa Se viene Noguerol Excelente Canasta Canasta Para Almanza 49 a 46 Y tiene que pedir tiempo Muerto José Rey Porque tuvo una máxima De 9 Y ahora Y ahora está Muy igualadísimo Como lo está haciendo Todo el partido Ahí la tiene de la Rúa Recordamos que el primer tiempo El primer cuarto Terminó 21 a 21 Y el segundo 14 a 14 Está de la Rúa Entrega para Daniel Clark Tiró de 3 ¡No! Rebote para Chuso González Ahí se ve de Chuso Chuso Zona pintada La saca Para Adecoya Tiró de 3 ¡No! Dos airbol seguidos ¿No? Sí, la verdad que está tirando mucho de fuera Y no está encontrando el aro Ahí la juega de la Rúa Está de la Rúa De la Rúa Que va a volver a tirar Tira, tira de la Rúa ¡No! El rebote Luchaba Chema Gil Quedó en definitiva con Adecoya Noguerol Se planta Se frena Maneja El base Del equipo de Rubén Perelló Sigue Noguerol La pide ahora Mendiola Lo defiende Clark Ahí está Mendiola ¡Dos más uno! ¡Dos más uno! ¡Dos más uno para Mendiola! Importante en los últimos ataques Mendiola Ahí se ha impuesto un poco su envergadura Ha hecho un nuevo movimiento hacia el eje Y bueno, ha aguantado todo el rato Hasta que no ha conseguido la falta Y ahora un tiro adicional Ahí veíamos la repetición Está en pista ahora ese hombre, Alberto Martín Sí, que había desaparecido, ¿no? Desde el primer cuarto Con sus problemas que tiene físicos Y ahora vuelve de nuevo al juego Pues estaba viendo Lleva 16 puntos en todo el torneo Mendiola Y ya lleva 5 En este partido Ahí está Alberto Martín Miguel González Tira de 3 ¡Qué triple! ¡Qué pedazo de triple de Miguel González! Muchísima calidad Medio cayéndose Pero bueno Con buena ejecución De su punto de mira Ahí la juega José Nogues Sale Ahora de la pantalla González Ahí se mete Chuzo Entregó para De Coya No puede El rebote ofensivo para él A De Coya Otro 2 más 1 Otro 2 más 1 Para Almanza Se la va a pitar a Chepa Gil Sí, ha habido también técnica para José Rey Ha habido técnica al entrenador Ahí está mucho Mucho esta última falta Ahí está José Rey Dialogando Con la árbitra del partido Con Paula Lema Ahora Chuzo González El encargado De tirar De lanzar la técnica Adentro Y habrá un tiro adicional Para A De Coya Pues se vuelve a igualar en el marcador ¿No? O un punto arriba Un punto arriba Almanza Que ha remontado 9 puntos que tenía Sí señor En los últimos minutos 16 segundos para que termine El tercer cuarto A De Coya Adentro Adentro el segundo 51-53 Ahí la saca Alberto Martín Está Alberto Se planta Se frena Sigue Alberto Martín A intentar el uno contra uno La dejaba Quería dejarla para Chepa Gil La va a perder La perdió La recuperaba Chulson Otra vez para Chepa Gil 2 más 1 2 más 1 Tercero consecutivo Edu Bueno eso habla mucho De la intensidad Con la que se está jugando Se está Luchando por cada balón Ese balón que parecía Que era para uno Para otro Y al final Bueno pues Logra Logra una buena posición Chema Y consigue Una canasta importante Para su equipo Ojo que es la cuarta Falta de José Nogués Entró Chema Gil En ese tiro 53 iguales Amigas y amigos 54 perdón 54 para ZTR Al Canoe 50 No lo dije a todos ¿No? En el Almanza Mientras que en Canoe Están Alberto Martín Está Tulson Está Daniel Clark Chema Gil Y Nacho Arribas Que tienen la misión De pararlo A Chuso González Que lo ha enganchado En la pantalla Tiraba Chuso Lo aprovechaba No El rebote ofensivo Para Decoia Luchaba ahí con Alberto Martín Se le va a escapar Se le escapó Al jugador británico Del equipo De Almanza Y será bola Para el ZTR Al Canoe Muy bien Alberto Martín Se metió allá Al bote Del jugador grande Y consiguió Que perdiera el balón Alberto Martín Dándole descanso A Daniel Arrua Pero recordamos Que está sentido Está medio tocado Alberto Martín Y es otro milagro El que esté jugando En el día de hoy Ahí la tiene Tunson Sigue Tunson Tunson en uno contra uno Se descierran los caminos Tiene que tirar Tiene que tirar Tiró Erró El rebote El rebote quedó para Noguerol Se viene a toda velocidad Almanza Ahí está Noguerol Se enfrenta Tunson Tiró Noguerol Canastón Canastón de Noguerol Ahora River El marcador Almanza Bueno está Con unos excelentes minutos De su base Es el que le está dando Toda la energía Antideportiva Atención Que le acaban de pitar Antideportiva A Mendiola Igual Igual ha podido agarrar Algún jugador Ya considerado Se sorprende mucho Se sorprende mucho La señalización Pero debe ser Por haber agarrado A ver A ver Haber agarrado A Dani Clark Ha debido ser Pues mínimamente La camiseta Si yo creo que igual Igual el efecto óptico Parecía que había agarrado Y yo creo que eso lo había Lo había apoyado Igual las manos Pero bueno Hay dos tiros Para Daniel Clark Y además El balón Para el equipo de José Rey Para el equipo de ZTR Alcanoe Adentro el primero De Daniel Clark Suma su punto Número 5 El segundo tiro De Daniel Clark Para hacer pasar Al frente En el marcador Al ZTR Alcanoe 56 a 55 San Pedro Que estamos viendo Desde aquí Desde aquí Es muy fácil Desde una pantalla Y bueno Y luego igual la ves Y la puedes ver La falta Incluso ver la antideportiva Que ha señalado La árbitra Ahí está Alberto Martín Había tocado la pelota Chuzo González Protestaba en primera instancia Pero después Inmediatamente Pidió disculpas Chuzo González Sí Está muy intenso Quiere darle mucha agresividad Almanza Al juego Y bueno Ahí le habían punteado el tiro A Nacho Arribas La recupera Vivía E entrega la bola Para Noguerol Se planta Noguerol Se mete Noguerol Es una pintada Noguerol No El rebote quedó para Mendiola La saca Ahí está Mendiola Que jugaba para Falta de Clark ¿No? No, pie Ah, pie Perdón Pie, pie, pie No lo había visto Se va a sentar Alberto Martín Y Nacho Arribas Vuelve Dani de la Rúa Chuzo le estaba, ¿no? Sí, sí Ahí está Chuzo González No El rebote ofensivo Para Noguerol Entraron Dani Y Miguel González Ahí está Mendiola Ah, estupendo Estupenda Entrada Mendiola Continuó muy bien Y finalizó muy bien Cerca del aro Si un jugador como Mendiola Con 2'13 Hace esos movimientos Cerca de la canasta Es indetenible Y más en esta categoría Hay falta de A de Colla Sobre Chema Gil Lo que quiero recordar Es que el año pasado Me parece que también Cuando vino con Alicante Jugó muy bien Este partido Sí Le da bien la pista De Cano Sí, sí, sí Igual es el frío Ahí la pone en juego Thompson Daniel Clark De la Rúa Ahí se mete de la Rúa Se planta Se frena Busca la falta E entrega para Chema Gil Se le escapó La vuelve a tener Juega para Miguel González Le quedan 3 segundos Tiene que tirar Tiene que tirar Dani de la Rúa Tiró de la Rúa No El rebote quedó para Noguerol Se viene Noguerol Cruzando la mitad de la cancha Se planta Se frena Noguerol Se mete Noguerol Es una pintada La falta De Dani de la Rúa Parte de Almanza Y referencia Betinovich Está Noguerol El primero adentro Está arriba Dos puntos Almanza 56 a 58 Los nervios en José Rey El entrenador de Canoe Que lo veíamos recién El segundo tiro Para Noguerol 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 Adentro De 3 arriba Almanza Juega de la Rúa 56 a 59 Sigue de la Rúa Cortaba por arriba Ahora Miguel González Sigue de la Rúa Recibe Chema Gil Va a jugar el 1 contra 1 Ante Mendiola Tiró Chema Gil No El rebote quedó para Mendiola Que se está haciendo Un gigante Ahí recibe Betinovich Canasta Canasta Para Almanza Ahora se pone a 5 Arriba A 7 minutos 05 Ahí la tiene Chema Gil Ante la defensa de Mendiola La va a sacar ante Tulsson Juega para de la Rúa No Rebote ahora para Chuso González Lo acompaña Betinovich Sigue el Chuso Entrega para Betinovich Viviá Que pone el freno Pone la madurez En este ataque Sí La verdad que Para buscar Seguramente Un buen lanzamiento Y Chuso González Tiró de 3 No al rebote Quedó para Chema Gil De la Rúa Se prepara Sammy Leraki Para entrar en Canoe Ahí está De la Rúa Sigue de la Rúa Se encuentra con Mendiola El gorro El gorro de Mendiola Lo recuperaba Ahora Chuso González Entrega para Viviá Viviá se planta Se frena Revierte Ahora para Betinovich Ahí se mete el Servio Juega para Chuso González Se va a levantar Canasta Canasta Para Almanza Y ahora Siete la diferencia De la Rúa Ante todo el aliento Del banquillo De Almanza Miguel González Se le va a escapar Se le escapó La recuperaba Ahora Club baloncesto Almanza Almanza Con Afanión Betinovich Viviá Sigue Viviá Viviá Que la saca Para Noguerol De tres triples Triple 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 Para Almanza Triple Para Noguerol Máximo anotador En su equipo Con trece puntos Noguerol Hay tiempo muerto Obviamente Que ha residido Durante todo el partido También la tenemos Al final Vamos a ver Porque evidentemente Se ha tirado también Dani de la Rúa Una panzada De minutos Extraordinaria Recordamos que También Canoe Pudo entrenar Solamente dos veces Esta semana Ahora robaba La pelota De Tinovich Se le había escapado Ahí balón Para el conjunto Del ZTR Al Canoe Chema Gil Y atrás estaba Toulson Y ese es El Iraki Emparejado Con Mendiola Yo creo que La producción De los dos Toulson y González Se ha parado Ahora en unos minutos Sería bueno De Dani de la Rúa Clara sobre Carlos Viviá Sí Carlos le sacó Muy bien Muy bien La falta Para ir a lo fácil Que es la línea De tiros libres Y seguir sumando Ahí está Ahí está Ahí está el jugador Nacido En Alginet En Valencia Se pasará por Inca También por Mallorca Por Canarias En ACB Sí En los primeros años De Tenerife Cuando estaba En la Lef 1 Que se llamaba Por aquel entonces Ahí la tiene De la Rúa Se viene de la Rúa Ante la defensa De Tinovich Una falta Que tenía Planeada Antes de tiempo De Tinovich Y será la primera Del Serbio Y será La tercera Acumulada En el equipo De Almanza Cuando el Canarias Lleva 2 5-0-3 Para el final De este partido Miguel González Chema Gil Que juega Para De la Rúa Ahí el pick Ahora de Chema Gil A ver si le sale El pick and roll Oh Perfecto 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 Chema Gil Con Dani De la Rúa Es una canasta Que puede valer El doble Anímicamente Para acercarse El marcador Y para Coger moral De cara A este final De partido No Guerol Juega la pelota Para González Lo defiende Stunson Vivia Vivia Que descarga Para Chupestinovich Tiró de 3 No El rebote quedó Para Miguel González Ahí se viene Miguel González Criado en la cantera Del Vasconia La falta de Vendiola Bueno criado en la cantera De Valladolid De Valladolid Sí, sí Fichado por el Vasconia Sí, sí señor Sí, señor Que sí fue campeón El año pasado En el roster De Ivanovich Y buscaba el pase Ahí arriba Para el Iraki Canasta Canasta Para el Iraki Y se acerca Y se acerca A 7 Sí, dos buenas canastas Ahora De sus jugadores interiores Le hacen acercarse Al marcador Vivia Recibe Vivia Busca para Vendiola Vendiola en la zona pintada Ahí está Vendiola Tirón Sí Canasta Canasta Y atención Que Vendiola Lleva 9 puntos Excelente el rendimiento Del jugador del Che Con unos movimientos interiores Sumamente interesantes Chema Gil Que entrega para Miguel González No la tiene fácil Ahora Canoa Desde la línea De 3 puntos Fíjate como defiende el perímetro El conjunto de Almanza Ahí la tiene Tulsson Juega para De la Rúa De la Rúa No El rebote Para Espetirovic Que lo salva en la línea Entrega para Noguerol Lo viene a defender Dani de la Rúa Y le van a pitar la falta de la Rúa Y será la quinta Será la quinta falta de Dani de la Rúa Pues puede perder al Timón, ¿no? Sí, sí El Timón del equipo Le pierde Ahí va a entrar Mientras veíamos la falta de la Rúa Pues fíjate, entra Bjorsson Y entra también Dani Clark Dani Clark en lugar de Chema Gil Bueno, los últimos 3 minutos de partido 9 puntos Bueno, tiene que hacer todo bien Canoa Para coger y poder competir esta partida Ahí se va Noguerol La saca para Chuso González ¡No! El rebote quedó para el Iraki Coge la base ahora Bjorsson Que llegó hoy a Madrid Y sigue Bjorsson Lo defiende Ahora Chuso González Se va a levantar ¡Uuuh! El choque fue tremendo Tremendo, ¿eh? Pero tremendo el choque Pero dos tíos duros, ¿eh? ¡Jolín! A mí me habían dicho que Bjorsson Era un tío fuerte El choque ha sido brutal Pero son dos tíos Se han levantado ellos solos Rápidos Vemos el choque ¡Uuuh! Cabeza y tripa, ¿eh? Bjorsson la cabeza Pero dos tíos duros Y sobre todo muy deportivos Se han dado un saludo ¡Claro! Spetinovich Pero fueron a... Así se arma un rack en el rugby ¿Ah, sí? Sí Así se arma un rack Bueno, bueno O sea, siempre decía Un entrenador mío de rugby Dicía que Tú tienes que meter la cabeza Donde los demás No quieren meter los pies Hay falta sobre el islandés Ahí está Bjorsson Adentro Dos puntos Para el rubio jugador del equipo Del ZTR Alcanoe El segundo del islandés Corto El rebote brutal de Mendiola ¡Brutal! ¡Brutal! El partido está haciendo Mendiola Ahí la juega Spetinovich Falta el ataque Se la pita la Mendiola Y será Me parece que es la quinta No, ha sido Noguerol Ah, Noguerol Correcto Ha querido La segunda Quitarse a su defensorio, creo Vale, vale Es que lo vi Se había puesto blanco Mendiola Sí, porque a los jugadores grandes Siempre todo ese tipo de movimientos Y bloqueos Se les castiga con falta Y bueno Ataque importante Ataque importante para Canoe Si quiere seguir acercándose Y tener opciones en el partido Ahí la tiene Bjorsson Juega para Tulsson Tulsson para Daniel Clark Se va a levantar ¡No! Y ahora corrige Leraki Canasta para el Canoe Se hizo la diferencia Para el conjunto de Almanza 2'15 para que termine el partido Aquí en Pez Volador Por la Liga Sport TV Gratis Gratis Toda la Lep Oro Ahí la juega Betirovic Buscaba el pase para el Chuzo González Tiró Erró Y ahí falta Creo que de Leraki A ver, a ver, a ver O Tulsson También estaba la misma jugada No, no, no Bien por nuestro realizador Álvaro Que lo seguía a Bjorsson Y ese es el autor de la falta El empujón sobre Mendiola ¡Perfecto! Ahí la pareja Álvaro Marcos De 8mm Espectacular Yo creo que en el próximo partido Le voy a poner los cascos Ya que narren ellos Ahí la tiene Viviá Tiró de 3 No recupera ¡Almanza! 1'56 1'55 Para que termine El partido se mete Viviá 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 ¡No! Rebote ahora para Espectino ¡Bich! ¡Hay falta! Sobre el Servio Se lo va a la pitera Era muy importante este Muy, muy importante este rebote Y el Servio se lo ha llevado Pues a mí me parecía que Se le habían pitado a Tulsson Pues se le ha pitado a Tulsson Al número 11 Era muy importante Para poder seguir compitiendo En el partido El rol primero El jugador Tspetinovic Que pasara Como dijo Edu Pascual Por el Blancos de Rueda Valladolid El segundo tiro para Tspetinovic Y luego ha tenido muchos plus En la F Siempre con un grandísimo rendimiento Y Lo importante de esta competición Oviedo Laverri En victoria Palencia Ahí está Biorson Triple Triple para Biorson Se pone a cuatro Va a haber partido Sí señor Viviá Lo defiende Miguel González Los dos equipos en penalización Sigue Viviá Lo defiende Miguel González Tspetinovic Tspetinovic Noguerol Ahí está Noguerol Se mete Noguerol 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 La pierde La pelota la había quedado Amendiola Perdió La pelota Amendiola La tiene Canoe Tspetinovic Wow Que últimos 77 segundos Que vamos a vivir Pues sí Importante Yo creo que Ha sido muy importante El triple del jugador Islandés Se ha creado un uno para uno Y ha tenido confianza Y acerca solamente a Cuatrim Ahí la tiene Arnar Biorson Triple de Biorson ¿Cómo se dirá Triple el islandés? Pues no tengo ni idea Pero puede ser Triple el son Cualquiera de esos Bueno Jugador importante ¿No? Ha asumido Los dos triples Últimos de su equipo Cuando más lo necesitaba Y sobre todo Casi más este segundo Ha sido de personalidad Ha visto el espacio Y ha notado Si lo ves Le quita la vista Noguerol En un instante Y en ese instante Aprovecha Biorson Te abrigo un poco Te traigo un café Edu Ahí la tiene Noguerol Y la falta De Biorson Que levanta inmediatamente Su brazo izquierdo El islandés Se ha querido Se ha querido jugar A físico Pero lo que pasa Es que con la mano Le ha desplazado Y ha sido Bien señalizada Por el trío Ahí está el primer tiro Ahí está el primer tiro De Noguerol Adentro el primero 69-71 Nervioso José Bueno igual ahora En este siguiente ataque El jugador islandés Sigue cogiendo Todo el protagonismo Del equipo Madrileño Los subnúmeros Por lo menos Lo avalaban Con un buen porcentaje En triples Ahí está Biorson 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 Tripleson Tripleson Para Biorson 72 iguales 45 segundos Para que termine el partido La tiene Viviá Sigue Viviá Se mete Viviá La va a perder ahí Pelota que pega No Ataque Ataque Dice el árbitro Ataque De Carles Viviá Brutal El traer a un jugador Y que en los minutos importantes Esté como está No no Terrible Tres triples consecutivos Y sacando esta falta de ataque Se ha puesto Y dándole carácter al equipo Que era un poco Lo que necesitaba Cano en estos últimos partidos Pues amigas y amigos La tiene Biorson Arnar Biorson Ahí anuncian el cambio Tira, 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 tira Bueno si le sale esa Si le sale esa Buscaba la falta creo yo Ahí saca la pelota Noquerol La pelota La última bola Para Almanza Para ganar el partido No van a hacer falta José ha dicho que no hay falta Se mete Noquerol Hay que defenderlo Ahí está Noquerol Entrega para Chuso González Va a levantarse Tirón No Rebote para Daniel Clark Ahí tira Clark Señoras y señores Amigas y amigos Final del partido Final del partido 72 iguales 72 iguales Hombre Estamos en pandemia No habías quedado Edu Pascual No, no había quedado Que has vivido momentos así Siempre dice un viejo axioma del baloncesto Que el que llega a la prórroga El que logra a la prórroga Es el que mejor está anímicamente Sí, claro Porque los otros ya daban el partido Casi por ganado Y se han encontrado Con que tiene 5 minutos extras Ahí está Bjorsson Pero bueno Almanza ha demostrado Antideportiva Almanza Ha demostrado Que es un equipo duro Que juega muy bien En baloncesto Y que bueno Que está ahí Pues antideportiva Le van a pitar Me parece a mí Que a Bjorsson Es la quinta de Bjorsson Se tiene que ir Bjorsson Mira, pierde la pelota Y la impotencia De la falta De la pelota perdida Y esa falta que Es una pena Porque había sido El jugador de los últimos minutos El que le estaba dando Todo a Canoe Y más que la falta Antideportiva Que por sí ya es complicado Es perder a un jugador Que estaba enrachado Y le estaba dando todo Hoy cortísimo El tiro de José Nogués Además está fallando Demasiados tiros libres Eso le ha costado yo Para mí El cerrar el partido Fíjate Rolo 2 José Nogués Pero será pelota Para el club baloncesto Almanza Con Afanión Pedro, yo creo que El frío sí que está En las manos De los jugadores No es normal Ahora mismo José Soplaba las manos Yo creo que Eso afecta también Totalmente Ahí lo tiene Noguerol Sigue Noguerol Quería jugar con Nogués Pero la entrega para Cone Se viene para Noguerol Ahí está para Cone Cortaban por el medio Canasta Canasta Para Almanza Muy buena Muy buena acción De Cone Finalizando muy bien Continuando A buena asistencia De Noguerol Ahí la juega Alberto Martín Ahora recorreremos Quienes son los jugadores Comprometidos Con faltas Ahí Tulsson La pierde La recuperaba Ahora Noguerol Que entrega la bola Para Cvetinovic Ahí falta el ataque Falta el ataque De Cvetinovic Será la tercera Pues cuatro tiene Mendiola Cuatro tiene Nogués Cuatro tiene Adecoya En el equipo De Almanza Mientras que ya se han retirado Dari de la Rúa Con cinco Y Bjorsson Con cinco también En Canoe Y después Canoe No tiene más jugadores Comprometidos Bueno No hemos comentado Que Alberto Martín Bueno Vuelve a pista No está en sus mejores Condiciones físicas Y bueno Veremos a ver A ver si es capaz De meterse En un momento Complicado de partido ¿No? Cuando está Tantos minutos ahí Si recordemos que está Está lesionado Está lesionado Alberto Martín Está lesionado Ahí la tiene Alberto Martín Pero bueno Él quiere ayudar al equipo Y seguro que Que da un extra ahora Con el peligro Ahí está la falta De Chuso González Que será Su segunda falta Decía que Alberto Martín Ya hace Dos partidos Que viene tocado En su isquio Con el riesgo De que Eso vaya a más Y sea una lesión En donde a lo mejor Tiene que parar un mes Ya lo que pasa es que Cuando un equipo Está en complicada situación Pues todo el mundo Se solidariza Y quiere dar Aunque sea Pues un granito Para ayudar a tu equipo No borrarte Y dejar ahí Erró el primero Alberto Martín Está arriba de dos Almanza 4-0-5 Para el final del partido Ahí está Alberto Martín Intentó darle más Potencia Pero se le fue Y sigue el marcador Arriba Almanza De dos 72 a 74 La tiene Noguerol Entrega para Chepetinovic Lo defiende Daniel Clark Hacia atrás La saca para Noguerol Se mete Noguerol La vuelve a sacar Para Viviá Tiró de tres ¡Triple! 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 ¡Triple para Viviá! ¡Triple! Para el equipo de Almanza Sí Pequeña brecha De cinco puntos Del equipo manchego Ahí recibe Tulson Lo defiende Viviá Creo que le ha encontrado La vuelta Viviá Y la defensa de Tulson Hay falta de Cone La tercera Tercera falta de Cone 72 a 77 Bueno, importantes los tiros libres En la prórroga se han lanzado cuatro Y no se han metido ninguno Claro Importante ahora Tener concentración Y conseguir anotarlos Porque Se necesita Sí Lleva cero de dos Alberto Martín Le ve el primero Adentro el primero Primer punto para Alberto Martín Ante la cara de preocupación De Rubén Pereyó Vemos ahora como Alberto Martín Va a intentar el segundo tiro Adentro el segundo La diferencia es de tres Tres veintidós Tres veintiuno Tres veinte Para que termine este partido La tiene Noguerol Ante la defensa de Alberto Martín Derrobó la pelota a Tulson Ahí se viene Tulson Canasta 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 para el Canoe Buena acción defensiva Se anticipó Se anticipó al pase Y pone más cerquita Canoe Puede pasar cualquier cosa Aquí en Pez Volador La tiene Cone Cone que entrega para Viviá Viviá para Cone Cone Que va a buscar la pelota Para Noguer Se la perdió La recuperaba Ahora Canoe Tulson Contesta con la bandeja Canasta Canasta para Canoe Que pasa al frente Ahora 78 a 77 Sí, sí Hay dos buenas acciones De Tulson Y con canastas sencillas Al contraataque Viviá Tremendo partido De baloncesto Aquí por la Liga Sport TV Estamos viviendo En Pez Volador Ahí está Betirovi Se encontró El Vactor La puerta de atrás Canasta Para el conjunto manchego Sí, yo creo que Quería situarse En una zona Y perdieron de vista Al jugador interior Se prepara Mendiola Para entrar en Almanza La tiene Miguel González Para Alberto Martín Para Miguel González De tres Cortísimo El rebote Quedó para Canoe Últimos 120 segundos 78 a 79 Arriba el mancha Ahí la tiene Viviá Sale del flash Daniel Clark Entrega para Espetinovic Se juega el serbio La tiene que sacar Juega para Noguer Ahí está Noguer Noguer Para Espetinovic De tres ¡No! Remote para Tulsan Para Alberto Martín Está Alberto Martín La deja para Tulsan Tulsan Creo que buscaba la falta Antes que el tiro Tulsan No le encontró Era una posición muy lejana Y bueno No ves Salió bien Al lanzamiento Y bueno Al final no tocó ni aro Tiro quizá un poquito precipitado ¿No? Para Pero bueno Los tiradores Son así Cuando lo ven Vienen el aro Y se ven solos Es difícil pararlo La sube La sube ahora Carlos Noguerol Un minuto para que termine el partido Ahí la tiene Noguerol Está haciendo un grandísimo partido Yo creo que has dicho que había hecho 16 puntos en toda la temporada Y lleva 11 Tengo esa sensación por lo menos La verdad que se le nota con mucha confianza Y a gusto jugando a baloncesto Cuando un jugador Un jugador hace eso Si no me equivoco Yo aquí en mis apuntes tengo Mendiola 16 puntos en total Pues amigas y amigos Arriba de 5 el equipo de Almanza Recibe Daniel Clark Juega para Tulsan Ahí está para Daniel Clark En la falta de Viviá Sobre Daniel Clark Se la pinta Najbentinovic Que ahora es la cuarta Sí, importante estos dos tiros libres Para acercarse y bueno Por lo menos tener Tener a tiro A Almanza, ¿no? Ahí erró el primero Daniel Clark Así el segundo Este ala pivot Que creció en estudiantes Que pasó por muchísimos clubes Y adentro el segundo para Daniel Clark Bueno, cuatro puntos en 30 segundos La tiene Noguerol 28, 27, 26, 25 para que termine el partido La tiene Noguerol La falta de Daniel Antideportiva Antideportiva e interpretado La árbitro La cara de enfado de Daniel Clark Pero los árbitros consideran que esa falta ha sido antideportiva Ahí la vemos Interpreta que no va a jugar el balón Daniel Clark Pues sí Pasa lejos del balón La mano de Daniel Clark Quiere cortar el juego Para que no se le vayan Se vayan consumiendo los segundos Y ahí Lo sabes muchas veces Si tiene mucha buena interioridad O es falta Pues ahí Súper enfadado Daniel Clark Importante estos dos tiros libres Para poder cerrar el partido Por parte de Almanza Porque Tal como está el partido Y técnica también Ah, técnica también Por eso No, no, perdón No, 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 no Antideportiva Vale, vale Por eso no iban al rebote Interprete Bueno, siguen fallando tiros libres Almanza quizá está perdonando el partido Desde la línea de tiros libres Sí, sí El porcentaje ha sido muy bajo en el partido Entró el segundo de Carlos Noguero Ahora 5 La diferencia Y tiempo muerto en la pista 79-84 Arriba en el marcador Club baloncesto Almanza con Afanión 22 Faltado un entre los pibos No ¿No? A ver, a ver No, no, creo que lo ha expulsado A Daniel Clark Ah, sí Lo ha expulsado a Daniel Clark El gesto Me parecía como si estaban pegando Mendiola y Sí, sí, no, no, no Expulsado a Daniel Clark Ese tendrá que ir al vestuario Sí, señor No puede estar en la pista Porque no sé si ha sido por doble antideportiva O ha sido No, no La expulsión evidentemente Creo que La árbitra se cansó De escuchar las protestas De Daniel Clark Yo creo que lo venía parando Lo venía parando Lo venía aguantando Desde el antideportiva Que venía Venía el hombre Hablando, hablando, hablando Y hasta que Pues la árbitra dijo Hasta aquí Y terminó expulsándolo Entró los dos de Mendiola Que lleva 13 puntos Mendiola Jugador importante en el día de hoy Pero importantísimo Ahí recibe Betilovic Ahí falta Sobre el serbio Se la pinta la Chema Gil Será la tercera 21 segundos Dos décimas Y ahí está Betilovic Para el tiro El primero Erró Y como Dice Edu Pascual Tal vez Almanza Tendría que estar arriba Todavía más Ampliamente en el marcador Si no fuera por los tiros libres Pues hay tiempo muerto ahora Tiempo muerto ahora Ha solicitado José Rey Imagino para Preparar una jugada Una jugada rápida Y bueno Importante Los minutos importantes No ha vuelto Bobby Harris Ahí la pone Alberto Martín Ahí se mete Ahí está Alberto Martín Tiraba Erraba El rebote quedó Para Esbestinovic Entrega la bola Para Noguerol Para Esbestinovic No El rebote quedó Para Chema Gil Tulsor Miguel González Alberto Martín De 3 No Y el rebote Va a quedar Para José Noguer Señoras y señores Amigas y amigos Final del partido Ha sido victoria Del club baloncesto Almanza Con Afanión 79 a 87 Frente a ZTR Alcanoe Si El partido se ha llevado Almanza Muy igualado Lo dice Que para eso Hemos tenido una prórroga Pero durante todo el partido Ha habido Un gran dominador Cada uno con sus cuartos Con sus momentos importantes Y bueno Almanza Que desde una población Pequeñita Allí en En la mancha En la mancha En Albacete Se ha convertido Bueno Protagonista total En la mancha En la mancha En la mancha En la mancha